Nuevo mensaje para Nicolás Maduro, pero antes voy a decirte que compartas para que llegue a cada rincón de Venezuela y del mundo. Otro de los sitios en los cuales habría estado identificando que Vladimir Padrino López también se conecta, es, mirenlos aquí, y tenemos entre ellos XNXX.com. Te lo tenías bien guardadito, ahora cómo vamos a hacer con los impuestos, 50-50. Hola mi querida comunidad y familia, cómo se encuentran todos ustedes en esta jornada, espero que muy bien y les traigo excelentes noticias por cuenta de la comunidad de Anonymous que sigue dándole golpes certeros a este grupo de forajidos que se encuentran en Venezuela. Y le ha tocado el turno a Vladimir Padrino López, mis queridos amigos, quien fue expuesto con las direcciones IP a las que él se conecta y también cuáles son los sitios que él visita para que quede avergonzado ante todo el pueblo de Venezuela. Dicho esto, mis queridos amigos, quiero comenzar primero que todo con algo que el día de ayer se estaba pasando por alto y es el temor que se le pudo observar en la cara a Siria Flores, la cual demostraba su total incomodidad y también el gran nerviosismo ante asistir a un tribunal supremo donde ella sabe que se robaron las elecciones y que ellos son fraudulentos, lo cual quedó evidenciado inmediatamente ante las cámaras que por supuesto les traemos a ustedes para que las puedan conocer de primera fuente en este momento en Super Viralísimo. Veamos. Te veo asustadísima, Siria. Te veo asustadísima, Siria. La cámara. Hay mucha gente que además puede verlo por televisión, por TV. Cafecito. Robarse unas elecciones a todo un país entero que tiene millones de venezolanos no debe ser nada fácil y salir a las calles sabiendo de que en cualquier momento podría linchar al dictador como lo hicieron con Nicolás Achescu. Debe tener muy asustadísima a Siria Flores que no quiere terminar en el paredón, también como le pasó a la primera dama de Nicolás Achescu en Romania. Dicho esto, mi querida familia, tengo importante información para todos ustedes de cuenta de la comunidad de Anónimos, quien expone el día de hoy a Vladimir Padrino López y que se lo traemos para que usted conozca cómo fue, mis queridos amigos, vulnerada la seguridad de las cuentas de Vladimir Padrino. Y allí pudieron identificar algo que lo tiene hoy totalmente avergonzado para toda la comunidad venezolana que debe estar entendiendo por qué este degenerado es el actual general que defiende a una dictadura. Y es que recientemente Anónimos sacó la siguiente información. Vamos a verla inmediatamente aquí en pantalla porque registran, mis queridos amigos, los sitios a donde se mantiene conectado el señor Vladimir Padrino López. Y registraron, dice, su tarjeta de crédito en un portal de Port de XXX y no solamente de mujeres, sino de XXX para hombres en xnxx.com. Yo no visito esos sitios, por lo cual no entenderé si realmente este sitio es de este tipo de genealogía o genotipos, donde ustedes me entiendan, ¿no? Donde les gusta el tejemaneje entre antenas. Pero aquí Anónimos estuvo exponiendo un sitio como este, mis queridos amigos, en el cual indica que visita la página de Adult Friend Finder. Así, Adult Friend Finder, en la cual, mis queridos amigos superpatotas, allí ven un correo que dice granco2003.com. Otro de los sitios en los cuales habría estado identificando que Vladimir Padrino López también se conecta es, mirenlos aquí, y tenemos entre ellos xnxx.com y xvideos.com. Es decir, que mis queridos amigos, tanto estos sitios como soho.com son sitios eróticos o también XXX, en los cuales aparentemente en el xnxx.com, allí visitan este tipo de personajes, son los a los que les gustan las antenas. Es como finalmente ustedes en algún momento pudieron saber de que el señor Vladimir Padrino López tenía por ahí unas imágenes andando a diestra y siniestra, ¿no? En las cuales decían de que él había tenido más que amistad con Fidel Castro, mis queridos amigos superviales, y que por eso se arrodillaba ante las infamias de este grupo de forajidos que se encuentran en Cuba, mis queridos amigos superpatotas. Otra de los tantos sitios que también fue identificado, que ustedes van a ver a continuación, es lo que aquí adelante podrán observar, en donde también se verifica cuál es otro sitio que le gusta visitar a Vladimir Padrino López. Taringa.net, Team Leader, que aparentemente son sitios que nada tienen que ver con el trabajo de un militar prestante, como lo sería en este caso el señor Vladimir Padrino López. Y le siguen asestando duros golpes, como el que el día de ayer fue evidentemente realizado al señor Diosdado Cabello, al cual le tumbaron el sitio de Con el Mazo Dando en YouTube, y también la página de TVS, ¿ok? A la página, mis queridos amigos, de TVS, en la cual es un canal oficialista, en el cual les tumbaron también la página, en donde en YouTube, allí promovían su contenido y proceditismo de la revolución. Según esto, mis queridos amigos, allí había pasado esta información, en este lugar de TVS, que será criticado por ser un lugar donde siempre allí también fomentan el odio y el discurso de polarización ante el país. Y bueno, señores, TVS también, esta televisora venezolana, ha sido tumbada y también le han dado un duro golpe al señor Diosdado Cabello y también a la revolución. Dicho esto, mis queridos amigos, tenemos información por parte del Centro Carter, que recientemente se ha vuelto a manifestar después de una entrevista, en la cual habla acerca de la realidad del país. Pero antes de que esto pase, vamos a decirles a ustedes lo que Anonymous le dejó dicho a Nicolás Maduro, porque le dejó un mensajito, mi querida comunidad de supervirales, y lo tenemos para todos ustedes en este instante. Escuchemos. Nuevo mensaje para Nicolás Maduro. Pero antes voy a decirte que compartas para que llegue a cada rincón de Venezuela y del mundo. No dejaremos piedras sin mover, ni cuenta bancaria sin vaciar. Trastrearemos cada uno de sus recursos, cada fuente de su mala vida fortuna, y no pararemos hasta que sienta el verdadero peso de sus acciones. Bueno, señores, Anonymous le ha declarado la guerra constantemente y de frente al colectivo chavista y, por supuesto, a Nicolás Maduro, y lo tiene azotado. Le están tumbando los canales de YouTube, le están tumbando los sitios donde ellos tienen algún tipo de información sensible, le están exponiendo hasta dónde se están conectando, qué hacen en las redes sociales, como por ejemplo el degenerado Padrino López, que aparentemente, según esa información, le gusta visitar páginas de antenas. Mis queridos amigos superpatriotas, dicho esto, pues, del cielo Ina Rodríguez, mi querida comunidad y familia, hablaba de esta manera acerca de supuestamente el fraude electoral. Sin embargo, no obstante, la deja en ridículo la señora Jenny, la cual pertenece al Centro Carter, y ahorita vamos a ir a verla, no recuerdo el apellido, pero ahorita se los quedaré viendo para presentárselos después de este informe, mis queridos superpatriotas. ¿Por qué no habría de difundir el poder electoral los resultados si no fuese por el ataque cibernético masivo que dieron al proceso de transmisión? En un ataque cibernético sin precedentes en Venezuela. Bueno, mis queridos amigos, luego de estas imágenes y declaraciones que dan nuevamente del cielo Ina, vuelve y coge la comunidad y colectivo de Anonymous, y le mandan a decir al grupo de chavistas lo siguiente, el CNE está intacto, nunca fue atacado. Lo que los chavistas reclaman es que bloqueamos la vía por donde pretendían cometer el fraude. Creyeron que traspasando la información por señal, cable telefónica y wifi iban a salirse con la suya. No, señor, nosotros evitamos eso y fue CanTV, quienes son unos criminales que apoyaban a seguir hundiendo más al país, continuando con su burda dictadura, repetimos el CNE, nunca se tocó, así me lo dijo el venezolano que me llamó para pedir ayuda un mes. Antes de todo, no toques el CNE, por favor, y cumplimos. Maduro fracasado, ellos bien podrían haber transmitido los resultados reales, pero eligieron jugar sucio y con Cyber Hunters no se juega sucio por eso. Aquí dicen ellos, mis queridos amigos, la realidad es la que han podido evidenciar los ojos de todos los venezolanos. Anonymous se la tiene montada y la está haciendo por la libertad de los venezolanos. Ya no basta con solo señalar sus crímenes. Ha llegado la hora de actuar con decisión y firmeza. Ya no nos contentamos con simples denuncias o declaraciones vacías. Estamos comprometidos a ir hasta el fondo. Dicho eso, entonces vamos a pasar inmediatamente a lo que dijo Jenny Lincoln, quien pertenece y es la directora del Centro Carter, quien fue entrevistada recientemente ante el evento de las elecciones y lo que viene documentando y el argumento de Nicolás de que son falsas las actas, de que el CNE tuvo un ataque, etcétera, etcétera. Y estas son las declaraciones que dejan hoy en ridículo al régimen de Nicolás Maduro, incluso a ese general corrupto y degenerado, quien es Padino López. Estamos muy preocupados por la falta de transparencia del CNE. Ellos tienen la oportunidad de compartir la información verdadera que deben de tener por su sistema electrónico y hasta ahora no se ha dado. ¿Por qué cree que el CNE, si el sistema electoral, como dicen, es tan efectivo, con una tecnología impresionante, no ha emitido las pruebas y las actas que confirman el supuesto triunfo de Nicolás Maduro? ¿Por qué? Porque no se les dieron la gana. ¿O porque no las tienen? Los tienen. Ellos tienen en su sistema. Son los datos de la noche del 28 de julio. Vladimir Padrino, cuando recibió a su delegación y dicen que tienen un prestigio ganado, y dos semanas después, Nicolás Maduro dice que ustedes tenían ese informe que presentaron desde hace rato y que lo que hicieron fue ponerle picante. ¿Cómo ustedes leen ese cambio del régimen? Escuchemos. Bueno, esto para mí fue muy chistoso porque llegamos con un estudio de los antecedentes del día del voto, el contexto, el desequilibrio del contexto electoral. Pero lo importante es que tenemos toda esta información, no solo del contexto, sino también de lo que pasó durante el día del 28. Bueno, señores, información que usted debería conocer es que el Centro Cárter tiene la información pertinente para corroborar con pruebas de que el régimen de Nicolás Maduro tenía la información que había sido transmitido incluso hasta el 93, como no el 80, como decía Elvis Amoroso, sino el 93% de las actas en el momento en que pudieron transmitirla después de las 5 horas, cuando ya tenían fraguado toda la información que querían decirle a la comunidad internacional. No obstante, el Centro Cárter se ha convertido en una de las piernas del zapato que fueron invitados directamente por el Centro Nacional Electoral a través de la propia venia y autorización del régimen de Nicolás, quien en los acuerdos de Barbados, para que tengan ustedes presente, habían quedado en acuerdo de que el Centro Cárter iba a asistir y como ustedes bien lo saben, tuvieron la venia del dictador y pudieron ingresar al país porque nadie podía hacerlo si no era a través, mi querida comunidad, de la propia autorización del régimen chavista. Así que nos quieren vender la idea de que el Centro Cárter supuestamente es fascista cuando ellos mismos los invitaron, accedieron a que llegaran, los recibieron. Vladimir Padrino López estuvo allá con ellos sentados, se dio el lustre con ellos y finalmente después dicen de que es totalmente fascista este sitio del Centro Cárter cuando ha venido realizando constantemente visitas, no solamente en estas elecciones, sino en otras al territorio de Venezuela. Otra más que se le suma, por lo cual entonces muy bien dice mis queridos amigos supervirales, María Corina Machado, lo siguiente, porque ella nos da una información muy, pero muy clara para que ustedes la conozcan y reforcemos y reafirmemos lo que está pasando en el país de Venezuela. Dice María Corina, hoy, para que lo tenga presente a las 9 de la mañana, día fecha 10 de agosto, nosotros ganamos, todos lo saben y tenemos las actas para demostrarlo. Ahora el primer paso para contrarrestar las maniobras del régimen es comprender cómo funcionan. Su objetivo es eliminar nuestra esperanza, nuestra fe en un futuro mejor. Esta es una guerra a nuestra lucidez y a nuestra voluntad. Ellos te quieren confundido, resignado, sumiso, desesperanzado, pero somos más fuertes e inteligentes. Lo que quieren impedir ya pasó y mis queridos supervirales, el gran evento de las elecciones presidenciales es reclamado y será facturado como ustedes lo hicieron, mis queridos amigos, porque este movimiento por las elecciones del país de Venezuela, la libertad de ustedes, no tiene reversa. Entretanto, volver a decirlo, ¿por qué estaría tan asustado, mis queridos amigos, el régimen chavista, cuando se pudo observar en estas imágenes que Siria Flores estaba, que se mojaba en los pantalones ante lo que podría estar evidenciando allí, que es a un dictador corrupto y también fraudulento asistiendo a defender unas elecciones que se las robaron y que fueron totalmente golpeados y derrotados el 28 de julio en Venezuela. Soy Víctor Londoño, mis queridos amigos superviarios y nos vemos en el siguiente segmento de noticias. No sin antes decirle que te suscribas al canal, le des un buen like al programa y te leeré, por supuesto, en la zona de comentarios. Vladimir Padrino, qué pena, qué vergüenza lo que usted hace por las noches, viendo antenas en páginas de internet en Venezuela. Hasta pronto.